...de Filadelfia en Falls Township, Pensilvania. El sospechoso fue identificado como Andre Gordon, de 26 años, actualmente sin hogar y con vínculos en Nueva Jersey, según la policía, que recibió la llamada de auxilio por un tiroteo a las 8.52 de la mañana en una residencia donde Gordon asesinó a dos personas. Autoridades confirmaron que las víctimas eran familiares, su madrastra de 52 años y su hermana de apenas 13. Hay tres otros individuos en la residencia, incluyendo un minor. Había otras tres personas en la casa, detalló la fiscal del distrito, incluyendo un menor, quienes salvaron su vida escondiéndose. Después, en un vehículo robado, el agresor manejó unos minutos a otra residencia ubicada a un par de millas, donde asesinó a su pareja, una mujer de 25 años, e hirió a la madre de ella. Todo esto armado con un rifle de asalto AR-15. Gordon huyó después a alta velocidad. Según este testigo, a unas 80 millas por hora, y logró escapar de las patrullas que recién llegaban. Pero el tirador no se detuvo. Avanzó otras dos millas hasta el estacionamiento de una tienda minorista, donde a punta de pistola robó un vehículo para continuar su huida. Y mientras las autoridades buscaban esta camioneta con placas de Pensilvania, residentes del área recibieron la orden de permanecer dentro de sus casas y comercios. Es la primera vez que ha pasado eso en los 14 años que yo he estado aquí en este estado. Nunca se había visto nada así como esta vez que está pasando. Y por eso también nos preocupó un poco, porque siempre vemos que esas cosas pasan en otros lugares, pero no aquí. Tras horas de búsqueda, la camioneta fue encontrada en una zona residencial en Trenton, Nueva Jersey, a unas cuadras de esta casa donde el sospechoso se resguardó con rehenes, y que fue rodeada por fuerzas especiales, que en medio de un meticuloso operativo sacaron desde una ventana en la parte alta a dos personas con vida, mientras la tensión se prolongó por horas con el sospechoso atrincherado.